Miren aquí voy a preparar un arrocito para el almuerzo y lo voy a hacer con ostiones solo que los tengo que limpiar miren aquí ya están los ostiones bien limpiecitos y pues aquí tengo la cacerola ya con el aceite calentando y pues se los voy a poner aquí los vamos a dejar que se fríen le eché todo verdad la cebolla, el ajo, el tomate ahora le voy a echar el arroz para que se sofría como pueden ver así es como me quedó el arroz ¡Gracias!